¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy es día 1 de diciembre, lo que significa que aquí en el canal empieza el Christmas Hack. Este año es el segundo que lo hago. Os dejaré en las tarjetas y en todos lados la lista de los vídeos del año pasado por si los queréis ver. Si ya lo habéis visto, ya sabéis de qué va esto y para los que no lo sepáis o seáis nuevos, os explico. Consiste en hacer un countdown to Christmas, que es como la cuenta atrás hasta el día de Navidad. Lo único que yo me flipo y la hago hasta el final de año. En el que tendréis un vídeo cada día en el canal, desde el 1 al 31 de diciembre. Habrá vídeos un poco de todo. Tanto haré medio vlog, más porque haré un montón de vlogs. Vídeos de challenges, retos con amigas, haremos algún vídeo seguro con Enric y cosas varias. Ya veréis que también saldrá mi mami por aquí. Y bueno, varias cositas que os iré enseñando. Entonces eso, que cada día tenéis un vídeo. No puedo decir hora, porque si grabo vlog será el último momento del día. Y a lo mejor si lo tengo grabado antes, bueno, ya sabéis como esto, que es un poco locura. Y el Christmas Hack, ¿por qué no es vlogmas? Pues básicamente porque no hago vlogs cada día. Tendréis un montón de vídeos diferentes de temáticas, pueden ser navideñas o puede ser que no, como pueden ser los tags, los challenges y tal. Que serán vídeos, pues como vídeos normales, lo único que tendréis un vídeo cada día. Por eso no lo llamo vlogmas, pero seguramente algún año haré vlogmas, pero bueno. A mí me gusta llamarlo Christmas Hack, porque es como que la Navidad nos abraza. Como aún tengo algunos días que irán así sobre la marcha, que no tengo cuadrados, no tengo temáticas. Si tenéis alguna sugerencia de algún vídeo de Navidad que os haga especial ilusión ver, me lo podéis dejar abajo en los comentarios. Que yo me lo apunto, como siempre intentaré hacerlo. Bueno, pasamos a las fechas importantes. Días clave a comentar. La primera fecha destacada es el día 13 de diciembre por la mañana, que es un domingo. El día que Andrea y yo, que si no conocéis a Andrea es la pelirroja, que sale en muchos vídeos por mi canal. Y con la que tengo el canal de Katayn, que es mi canal de música, donde tocamos y hacemos covers. Entonces, nos han propuesto hacer un concierto para la Marató, que es un acto que se celebra para recaudar fondos para las investigaciones de ciertas enfermedades. Este año va de la diabetes. Y nos han propuesto pues ir a tocar. Y lo que haremos será un concierto. No sabemos la hora aún, cuando se cierren grupos ya os avisaré por todos lados, no os preocupéis. El día sí que está cuadrado, es el 13 de diciembre por la mañana. Es en la Plaza Sardana de Premia de Mar. No es Barcelona, Barcelona, pero está a media hora de Barcelona en tren. Se puede coger la Renfe, la línea 1, que es la azul clarito. Para los que queráis asistir, próximamente os dejaré un post en el blog con todos los datos, cómo podéis llegar, tanto tren, bus, las conexiones que haya, o si queréis venir en coche, lo que sea. Para los que queráis venir, que no es obligatorio, obviamente, si no os va bien, no estáis lejos, no pasa nada. Que primero, haremos vlogs, y seguramente lo veréis aquí en el Christmas Hack. Y segundo, también habrá vlogs o vídeos de la actuación en el canal de Katayn. Así que no pasa nada si no podéis venir, o si sois de por ahí, que sé que algunos sois de México, Argentina. No os preocupéis porque habrá vídeo de todo. La siguiente fecha clave es el 20 de diciembre, que aparte de ser el día que son las elecciones, y es el cumple de mi madre, así que acordaos de felicitarla, que le hará mucha ilusión. La cosa es que el domingo ese no habrá vídeo en el canal, porque haremos un evento en directo. Y haremos una cosa, la primera parte del directo será, como la otra vez que hice ya, un evento directo en verano. Nosotros charlando de todo lo que queráis, sugerencias, comentarios, lo que queráis, pero de todo. De todo lo que queráis hablar, os podéis ir preparando preguntas, que podemos hacer un question and answer, si queréis también, lo que sea. La segunda parte de ese directo va a consistir en un mini concierto de Catain, que os haremos así, en vivo e indirecto. En plan, cogemos las guitarras y nos pondremos a tocar delante del ordenador. Intentaremos tener micro y tal, para que se oiga bien. Y bueno, vamos a hacer, no sé cuántos temas al final, pero lo que nos dé tiempo, para tampoco estar aquí tres horas. Pero algunas me lo sugeristeis en el otro directo, de que tocáramos para vosotros y lo vamos a hacer en este evento. Después, el día 23 de diciembre, no os puedo decir que hay, porque es una sorpresa, una sorpresa que me hace mucha, mucha, pero muchísima ilusión que lo veáis. No os puedo decir que es, pero el día 23 tendréis una especie de sneak peek de un proyecto que tiene muy buena pinta. Y ya veréis que es el día 23. Y ya por último, la última fecha clave de este Christmas Hack de este año, va a ser el día 25, que es el día de Navidad. El año pasado hice un vídeo para felicitaros las fiestas y tal, pero este año quiero agradeceros todo el apoyo que me dais por todos los comentarios, los me gustan. Todos los que me seguís en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, todos los comentarios que me dejáis que sois simplemente la leche. Es que, en serio, os quiero un montón a todos, porque es que es una pasada todo el hecho de este... Soy una friki, sentada delante de una cámara, que se graba, cuento mis paranoias, mis cosas, las cosas que me gustan, mis perros, mi casa... Y no sé, o sea, sigue chocándome el hecho de que a tanta gente le guste lo que hago y lo cercano que en verdad se me hace, el hecho de hablar con todos vosotros, contestar comentarios, mails, todo, no sé, o sea... Y por todo, todo ese inmenso montón de buena energía y de alegrías que me dais, pues quiero haceros un pequeño regalito de Navidad. Entonces lo que voy a hacer va a ser un pequeño sorteo a nivel nacional, porque como es el primero que hago y voy de Nogata, pues voy a probar. Luego, más adelante seguro que ya haré más nacionales o internacionales incluso. Y lo que va a ser, va a ser un sorteo de cositas de papelería y organización, donde vais a tener una planner, varios post-its super cookies, washi tapes y cosas varias que os he comprado. Entonces no tengo el envío aún, porque es de estas webs que tardan un poco en llegar. Entonces a la que me llegue os haré un vídeo en plan sorteo, Christmas Hack, lo que podéis optar. Entonces, ¿cómo se participa en el sorteo? Primero, para poder participar tenéis que estar suscritos en este canal que estáis viendo este vídeo, en Christmas Hack, en el canal de Katayn. Os dejaré por aquí el logo donde podéis clicar e ir a suscribiros si no os habéis suscrito aún, que es mi canal de música. Y por último, seguirme en Instagram, que es Christmas Hack, mi nombre como en todos lados, donde veréis que tengo 30.000 fotos de perritos bonitos. Entonces, una vez ya estéis suscritos en todos lados, para entrar en el sorteo, lo que vais a tener que hacer va a ser una foto. El sorteo consistirá en que tenéis que hacer una foto, ¿vale? Con lo que se os ocurra, pero tiene que haber una galleta o recordar a una galleta, algo relacionado con una galleta, ¿vale? Imaginación, la que queráis. Entonces, pues de todas las fotos en las que me etiquetéis y pongáis el hashtag, hashtag, nunca sé decir esta palabra, sorteo Christmas Hack 2015. Entonces, de todas esas fotos en las que me etiquetéis y pongáis el hashtag, yo las voy a cotillear todas y de ahí saldrá un ganador que es el que se llevará el premio. Esas serían todas las fechas clave del Christmas Hack. Os vamos a recordar que cualquier idea para nuevos vídeos de temática navideña, como si no, para aquí el Christmas Hack vale todo. Me lo podéis dejar abajo en los comentarios. Y nada, que estoy muy, muy, muy contenta de que empiece ya esto, ya. Y eso era todo lo que os tenía que comentar. Espero que estéis igual de ilusionados y emocionados por que empiece el Christmas Hack. Yo tengo unas ganas tremendas ya de decorarlo todo navidad, navidad, navidad. Like al vídeo si os gusta la iniciativa esta del reto del super countdown to Christmas que hago aquí yo, la loca de la pradera. Así que nada, nos vemos mañana. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina